¿Cuál es el video? Bueno... La idea es que voy a empezar Siempre que vaya a guardar voy a hacer stream Para que Pueda sacar más fácil los clips Y toda la vuelta Me toca Mirar como funciona Porque es que estaba Estaba viendo y Y cada parche Ya Si meten un parche El anterior Las replays anteriores ya no se pueden ver Ya no sirven, no se pueden descargar Entonces No pues Queda uno ahí Porque de la semana pasada Lo que jugamos Y eso salieron buenas plays Con Silas, con Rumble Pero no es que No se puede ninguna de esas partidas Descargar Entonces Chicos Buenas noches para todos Los que van llegando ¿Cómo están? Eh... Ok ¿Qué es esto? A ver... El link del stream Vamos a compartirlo por aquí Listo Chicos, chicos Buenas noches Bienvenidos a un nuevo stream Yo soy Reya Bienvenidos El día de hoy Estamos en Diamante 2 Con 51 puntos Vamos hoy A trijardear Bien, bien, bien fuerte A ver si conseguimos El Diamante 1 El día de hoy Voy aquí de una vez saludando Chicos, no olviden Reaccionar y compartir Para todos los que van llegando Al directo Por favor Yo los protegeré a todos Ok, saludos para James Alan Para Sleiner Colón Para Juan C.T. Pelón A ver... ¿Qué jugamos? Está baneado Silent Edituna de... Ok, Kane está fuerte Kane está fuerte Saludos Sleiner Colón Saludos y bendiciones Para ti también hermano Hola Juan C.T. Pelón Bienvenido Hola Pablo Aguilar Ayala Saludos y yo con sueño Bienvenido mi hermano ¿Cómo estás bro? Chicos, un saludo para todos Desde Colombia Son las 8 y 51 Aquí en mi país Ya estamos un poco tarde en la noche Pero bueno, no está tan tarde Así que... Bueno Vamos a intentar llegar hoy a Diamante 1 Chicos, quiero hacerles un anuncio breve Un poco importante Y es que... Voy a... ¿A qué? A... A compartirles el link Streams Yo les protegeré a todos Voy a compartirles el... El... El link de Tiki Toco Porque la idea es que... A futuro... Eh... Y espero que no sea un futuro muy lejano Un futuro cercano Vamos a hacer stream en Tiki Toco Saludos Cat Curcio Saludos Pablo Aguilar Chicos, no olviden reaccionar y compartir A las 50 reacciones 50 compartidas Hacemos sorteo instantáneo en el directo ¿Ok? Voy a jugar Kane Eh... Con las runas de asesino Pero con la build de... De tanque ¿Ok? Entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va esta partida No tienen absolutamente ningún tanque Que de pronto la diana se haga un poco... Especie de luchador No tenemos skin Bueno, con Lucky Eh... Próximamente... Streams... Allá... Listo, voy a linkear acá Estos van a ser los... ¿Los qué? Van a ser los últimos directos aquí en... En Facebook Posiblemente este sea el último mes Mientras conseguimos... Completar los mil seguidores en Tik Tok Así que chicos, no olviden... Ahí darle el... El seguir Lo ponen por acá la música Hola Eric, si bro, estoy subiendo la Smurf Estoy subiendo la... Mi cuenta secundaria Todavía no he subido la Main Voy a subir primero la... La cuenta Smurf Y... Dependiendo de cómo me vaya Pues... Empiezo a subir también la Main La Main ahorita está en diamante Tres con... Ochenta y tantos puntos Lo que pasa es que no he jugado mucho la Main Porque no quiero... Perder, no quiero... No quiero acumular derrotas En la Main, ¿Listo? Dice... Descargue el Legion para el iPad Pero es bastante diferente Eh... Si el... El otro está... Yo lo... Yo lo descargué en el celular Pero no me gusta, la verdad No me gustó Yo soy más de jugar... En computador Hola Pablo, quisiera que sacara uno para móvil Eh... League of Legends hay para móvil, Pablo Se llama... League of Legends Wild Rift Que... Creo que es Diana Tanque Por la runa que trae Casante está nerfeado No me gusta que lo estemos jugando en el equipo No sé que tan fuerte haya quedado Pero sí sé que está... Bastante nerf Bueno, vamos contra una Evelyn Tienen dos... Tienen dos APs Tienen dos ADs Y bueno, la Sorga también es cara en AP Vamos a empezar aquí en el red Vamos a hacer un paten hacia arriba Eh... Creo que la única que me puede estaquear El Kayn Rojo Porque vamos a hacer Kayn Rojo Es... Es que la Diana... Aunque esa partida Puede que no esté mal hacerme el Kayn Asesino El Kayn Asesino lo buffearon recientemente Vamos a hacernos un full clear hacia la parte superior Vamos a hacernos un full clear hacia la parte superior No sé mucho si hacerme el rojo o el azul Estoy empezando a pensar mucho Que puede que nos convenga el Asesino Lo que pasa es que para la iniciación que ellos tienen Nos puede también servir mucho el... El rojo Yo no serviría más el rojo que el Asesino Porque ellos también tienen dos Asesinos Tienen a la Kiyana y tienen a... A la Evelyn Excelente Se me hizo ver a la Evelyn arriba, loco No sé si fue un bug o qué onda Pero se me hizo ver a la Evelyn arriba Si la Evelyn está abajo, men, eso tiene que ser entonces un bug No, la ha empujado mal a este, bro Hola, Carlos ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido Empujó mal la oleada de este, bro No lo vamos a poder gankear Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Bienvenido, mi bro Vamos a irnos bildeando igual Vendieron el código del LOL, ojalá lo cierren en serio Por ahí leí que lo han vendido como en 700 millones de dólares Pero quién sabe, la verdad, no sé qué efectos pueda tener Yo los protegeré a todos Ey, Harold, ¿qué más, parcero? Bienvenido, buenas noches ¿Cómo estamos? Vamos Por ahí, por ahí, mire eso Cada vez la ciudadale por reaccionar Cada vez la ciudadale por compartir Yo los protegeré a todos Yo los protegeré a todos Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Carro azul ya Nice Este bro tiene TP, así que no me lo va a llevar la wave Si no, empieza a trolear Tengo el Inboot Que falla mi loco Se ha pulado a otra A ver si le podemos robar esto Que la arena está muy bajita de vida Que nosotros también Esto puede ser muy arriesgado, pero lo voy a intentar Bueno, ¿y ahora cómo salimos de acá? No Dios mío, salió mal eso Salió muy mal eso, la verdad Que falla, cracks No, no me puedo endeudar Salió mal, pero bueno Lo único bueno de eso fue que hicimos que gastaran Flash Yo los protegeré a todos Y gastarán Ultimate ¿Qué más? Y cargamos mitad de la De la transformación No creo que haya Generado nada más No, no puede ser, man Todos los gankers están saliendo mal ¡Qué más! ¡Más! No Vamos a farmear Porque nuestro medio está siendo Terriblemente gapeado Y no es para menos Es un cazadín en juego temprano contra Keyanna Está haciendo full AP Debería sacarse al menos El brazo del buscador Uno de los componentes Para el Sony Cada quien Cada quien como lo quiere jugar De momento necesito Seguir cargando la Necesito seguir cargando La transformación Estoy pensando Que por el equipo que tienen Me puede convenir hacerme el rojo Ya que tienen demasiada iniciación Que buena Excelente esa ulti de la Keyanna Digo de la Uff Diablo Voy 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 Aguanten 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 Dios No lo puedo creer Que un luki Se quedó a uno de vida La Keyanna Gastó flash No mi bro Uff Este tipo está jugando muy bien Hola Shinue ¿Cómo estás hermano? Tanto tiempo ¿Cómo estás mi bro? Lo que hay es soporte Si no El soporte se la está dando Muy fuerte Está dando muy bien Dice que andaría ¿Cómo vamos? Bien Bien ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo mi bro? Bueno Quiero ir por el heraldo Voy a ceder ese dragón Por el heraldo A la final Preferí la roja Creo que me va a ser Más conveniente La transformación roja Una lección para todos Una lección para todos Dios mío Dios mío No puede ser Mi bro Rea jugando el Darkin Rara vez pasa eso Es que está jugando el Darkin Con la build De Asesino Lo que pasa es que la vi La vi en un coreano Que la está usando Y está Muy fuerte De hecho Ayer la jugué Y sí Está bien buena la build Lo que pasa es que Somos Kain en juego temprano Contra una Killiana Que está rotando por todo el mapa Como terrorista Eso nos está generando Mucho conflicto Este pequeño Pequeño gap de medio De arriba No se juega a nada Necesito No Parse No lo puedo creer Tenemos un mid gap brutal Nos tenemos Nos están Cogiendo en toda la línea Lo único que va bien Es el soporte El Toplane Sigue peleando Pana Una Diana Tan que Toplane Está cogiendo la vida A este hombre No le baja Nada O sea Literalmente El cazante No le hace daño A una Diana ¿Qué es eso? Si está solo Quivo Pana Vamos a conservar El mente Le vamos a farmear Vamos a dar chill Tiene un guarda ahí Pero no lo alcanza a quitar Kane es Muy de late Así que De pronto Hay chance Más tarde Con lo fuerte Que van Habrá que ver Si nos dejan Escalar a late Sin visión No me conviene Hacer esto Dice ¿Cómo siente LoL actual Con formaldeh Hace unos dos años? Pues todo el tiempo LoL está cambiando Bro Este juego Es un juego Que nunca se detiene Siempre tiene Muchos cambios En todo En la jugabilidad En el mapa Nuevos campeones Meten muchas cosas nuevas Todo el tiempo Creo que Gaina Tiene 4 bots Man Que gap De medio Huevón Es este gap La Kiyana Está en top Está en mi jungla Está en bot Se culea Al medio No Esta parte La hago Muy difícil La verdad Doble No para De pelear A la Diana Si se lo siga Cogiendo Vamos a ver Estaba la Evelin ahí campeando, paro. Estaba la Evelin campeando para cuando llegaras allá, bot. A ver. Nah. Tenía todo, parce. Tenía todo. Lo que se cura. Y el daño que mete. No, esto está insano, parce. Fedearon mucho a los laners y la Evelin también está ya muy fedeada. Nos gapearon durísimo esta partida. No, 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 no. Y ya no, 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 no. Siiii. No puedo esperar, no. No puedo. y 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 Top y al medio, weón Que gapeada, marica Uy, pero es que en serio Hace tiempo no me tocaba un top Y un medio tan gapeados Que gapeados, weón Que gapeados tan grandes Que mal, que mal arrancar así Un directo, parce, en serio que sí Este tonto nunca le quiso Parar de pelear al top Y el medio, pues, un cazadín Dios, como son tan Pochos, weón Bueno, go next Ay, Dios Parce Culpa del timo, esto es culpa De Kevin Yo sabía que era Kevin el que me estaba Estaba trayendo mala suerte Lo que aguanta y pega La diana, sí, no La diana pegaba duro y aguantaba O sea, el bicho este no le bajaba nada de vida El daño, no, es que unos 22 mil de daño Diana top, weón Diana top, top, daman Diana top Full tank Que hizo más daño que todos Ni siquiera tenía Ni siquiera tenía mítico, eh Que no te pedían a con 2 millones de maestría Ni siquiera tenía mítico, Barça Esto es culpa de Kevin Kevin era ese Ese cazante ¿Sí o qué? Estoy seguro Que Kevin era ese cazante Pero bueno Que procede acá Pues siguiente partida, ¿no? Porque qué más ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gente No olviden reaccionar Compartir el directo Vamos a hacer sorteo Hoy, gente Quiero hacer sorteo ¿Qué pasa? ¿Dónde están las compartidas? ¿Dónde están las reacciones? Muchachos Muchachos Vamos 16 compartidas 12 reacciones ¿Qué pasa? Lleguemos a 50 rápido Kevin Carlos Sinube Reaccionen y compartan Y hacemos un Un sorteo Ahí de una Vamos a hacer un sorteo De un cofre más llave Donde les puede salir Una skin incluso legendaria Puede salir una skin épica Una skin misteriosa Lo que sea Les puede salir ahí Totalmente gratis Gente ¿Qué pasa? Vamos Vamos Reaccionen y compartan Vamos Reaccionen y compartan Gente Saludos para Kevin Andrade Gracias por reaccionar Saludos para Luis Gracias por reaccionar Chicos Reaccionen y compartan Vean Síganme en Tiki Toco Voy a hacer streams Ahora ya también Necesito llegar a mil seguidores Estamos mil seguidores Allá en Tiki Toco Y hacemos streams Allá, gente Voy a empezar De aquí de los streams Vamos a sacar clips Para Tiki Toco Gente Vamos a sacar clips Para allá Y vamos a empezar A ver si hago Unas guías corticas Así Súper fácil Y para Tiki Toco Kevin Gracias por reaccionar Y por compartir Mi hermano Bienvenido Vean Voy a hacer Voy a jugar medio A ver Tengo medio Si voy a jugar medio Voy ahorita Esta partida Que viene A jugar rumble Medio Y voy a explicar Brevemente Cómo jugar rumble Y lo que pase En esa partida Si la partida Se gana Va Va a ser una recopilación Para Tiki Toco ¿Listo? Entonces Así que Mejor dicho El chat El chat Ah O que yo no tengo Puesto el chat En la En En Game Si Seguiste el consejo De subir A Tiki Toco Videitos Sino que Es que estoy pensando Si hacerlo Directamente Grabado Aquí De stream O hacerlo De replay O Grabarlo Con el celular Grabaré Con el celular De la pantalla No sé Ustedes Que se la pasan En Tiki Toco ¿Qué dicen? ¿Qué me recomiendan? Grabo Aquí Del en vivo Y lo subo Luego Se hace como Una recopilación Ahí Se crea un videito De no sé 30, 1 3 minutos 30 segundos 1 minuto 3 minutos Vamos Ahorita Empiezo Guía básica De rumble En 3 minutos Empiezo a hablar Bueno Para empezar Obviamente Tengo que intentar No trabarme tanto Y no utilizar Muletillas Para que sea Más fluido Listo Ahí está Ahí les dejé El link De Tiki Toco Para que me sigan Nomás tengo Un video ahí Está todo pocho O sea Nomás lo creé Y ya No hice nada más Me toca Me toca ¿Qué? Me toca Pues ahí Irle Haciendo cositas Tú sabes Pero bueno Esa es la idea ¿Qué más les cuento? Les tengo De hecho Todo lo que les conté En enero Lo estoy haciendo Tenemos activado Tenemos activo El canal de Discord De hecho Reginal Vámonos para el Discord Por si más gente Quiere entrar ahí A charlar o algo Tenemos activo El canal de Discord Tenemos activo El canal de De Whatsapp Ahí tenemos el grupo El canal de Whatsapp De hecho Me toca ponerlo En la descripción El Discord y el Whatsapp Que se me olvida siempre Claro ¿Por qué no se me ocurrió antes? Voy a colocar el link De Whatsapp Y el de Discord Para Para que aparezca A ver Voy a editar esto Aquí Discord Voy a colocar el link De Discord En la descripción Voy a dejar El link de Discord Y Voy a dejar El grupo De Whatsapp Voy a colocar también El link de Whatsapp Para que todos Los que quieran Unirse Se unan Recuerden que Diariamente Hacemos directo Y Que muchas veces Casi la mayoría De directos Son jugando Con seguidores Ahí Entonces Pueden aprovechar Para que Fue conmigo Y bueno Si ganamos Pues free el EP You know Entonces ¿Qué más? Listo Ya actualicé El Discord Y el Listo Ahí subí el link Del Discord Whatsapp Ahí actualicé El link De Discord Y el link De Whatsapp Listo 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 Ya está Bueno chicos Vamos a manejar La humildad Vamos a jugar Con rumble A ver Vamos a ponernos Modos humildes Con el OTP Vamos chicos Vamos 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 Que la siguiente Se gana Dice Rafael Mi mujer Está embarazada Pero yo soy Estéril Es un milagro Se lo dicen Usted O se lo digo yo Usted ¿Qué dice Regina? ¿Es un milagro? Dice Rafael Que La mujer Está embarazada Y él es estéril Es un milagro Obvio Cierto que sí Es un milagro Es un milagro Los milagros existen Gente Hola Jersey Romero ¿Cómo estás Mi hermano? Bienvenido Hola Luandi Bienvenido ¿Cómo estás? Ojalá Bueno Posiblemente Sea la Quillana De la De la Anterior Bueno gente Les voy a mostrar Las runas Que utilizo A ver Empieza La guía Desde el inicio Vean Con rumble Hay dos tipos De runas Que podemos utilizar Estándar Que a mí Me dan buenos resultados De secundaria Vamos a utilizar Barlor Casi que Si o si Coraza Osea Enquebrantable De primaria Podemos utilizar Brujería Con cometa Arcano Con capa de nimbo Concentración absoluta Y quemadura O Estas son más como Para desgaste Y pokeo en línea Pero si ustedes Quieren algo más De one shot De burst Van a jugarlo Con electrocutar Sabor a sangre Colección de ojos Y cazador implacable Para poder estar Rotando entre líneas ¿Listo? Ellos tienen Una Quillana Medio Y Zayla Es jungla Y tienen la zona Entonces vamos a hallarnos Una armadura Y una De resistencia Mágica Vamos a irnos Una mezcla Entre defensivo Y ofensivo ¿Listo? Es una mezcla buena A mí me gusta A mí me va bien Con esa combinación Dice Ese es un milagro Ese es un milagro Pero enorme Es un milagro Que ya no se ven Hoy en día Felicidades Hola Gabriel Isaac Vargas Bienvenido Mi hermano ¿Cómo estás? Gracias Jerzy Gracias Gabriel Por seguir Y por reaccionar Chicos no olviden No olviden reaccionar Y compartir Falta poquito Falta nada más 30 compartidas Y hacemos sorteo Gente Bueno Vamos contra Quillana Medio Israel Zonas Zaylas Y Jax Bueno El Zaylas Tiene buenas ultis Para robar Tiene muy buenas ultis Especialmente La de Rumble Y la de Chogat Muy muy buenas ultis Vamos contra Un matchup De un asesino Que se puede hacer Invisible Que puede Pegarnos Mucho daño Y también Que nos puede Stuniar Que gana un campeón Muy fuerte Así que Hay que tener Cuidado Y hay que respetar Mucho El matchup Y jugar En torno A nuestros Cooldown Tiene 66% Tiene 66% De win El Jax Tiene 100% Nuestro top Es como que No como que no juega top Tenemos top Y jungla Autofills El equipo enemigo Todos son main role Vaya 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 Que novedad Que novedad Riot Que novedad Bueno Vamos de aquí A sacar un clip Para tiktok Esperemos que empiece La partida A ver Como empiezo Vamos a decir Guía básica De rumble En 3 minutos Y vamos a hablar Super rápido Me ha hecho Rayo McQueen Para todos los que quieran Aprender a jugar rumble Entonces Le sirva Bueno Guía rápida De 3 minutos Para jugar rumble Empezamos la partida Vamos a analizar Nuestro matchup Y de acuerdo a eso Vamos a saber Que ítems Nos vamos a comprar Escudo de Doran Más defensivos Sello de la oscuridad Si vamos a buscar Rotaciones tempranas Y fedearnos Un juego temprano Y una opción Más agresiva Sortija de Doran En este caso Tanto Kiyana Como Silas Pueden proponer Más cositas Que nuestro viejo Así que vamos a jugar Un poco con Un poco más defensivos Vamos a llevarnos El escudo de Doran En cuanto a las habilidades Con rumble Tenemos dos opciones Para empezar Podemos empezar Con la Q Que es el escupe llamas O con la E Que es el arpón eléctrico Esto va a variar De acuerdo al enfrentamiento Que tengamos Si vamos contra Un enfrentamiento De rango Lo que quiere decir Que no nos podemos Acercar mucho A las hitear Vamos a preferir Entonces el arpón eléctrico Para poderlas hitear Desde la distancia A los enemigos Si vamos contra Un matchup De melés De campeones luchadores A corta distancia Vamos a optar Por el escupe llamas Cosa de que Ambos campeones Nos tenemos que acercar A farmear Por lo cual Con el escupe llamas Le podemos hacer daño Pasivamente Mientras Vamos farmeando Y mientras el se acerca A farmear En este caso Vamos contra una Quillana Vamos a empezar Con la Q Y vamos a guardarle Al Zaylas En sus picuchillos Para saber En donde va a empezar Y poder trackearle El juego temprano Siempre es muy importante La visión gente Y más cuando vas Con un campeón Como rumble Que no tiene mucha movilidad No tiene desplazamientos Y no tiene forma De sobrevivir A un gankeo Si no es con el flash En este momento Vamos a Por medio de este guard Saber si empezó En la parte superior O en la parte inferior Y de acuerdo a eso Nos vamos a posicionar En la línea Aquí está El daño pasivo Que vamos haciéndole Bueno de hecho Fue muy poco Nos acercó casi Pero simplemente Por el hecho Empezar con el Escupe llamas Ok Empezó Empezó En su red Si Empezó en su red Va a hacer Pollos Y puede que quiera Hacer Un gankeo medio Como puede que También quiera Ir a bot Hacer Pollos Golems Y gankear bot Vamos a ver De momento Vamos a posicionarnos Hacia donde esté El jungla De nosotros Listo Importante eso Siempre Buscar la posición De donde está El jungla aliado Para de esa manera Correr o flashear Hacia él Y que nos puedan Socorrer Listo El posicionamiento Siempre como Milenia Demo de manera importante Así que Atentos al posicionamiento El jungla Por lo que No ha aparecido Hasta el momento El Zaylas Debería de estar En la parte superior Del mapa Mentiras Está en bot Efectivamente Lo que me supuse Corra Salga hacia arriba Salga hacia arriba Salga hacia arriba No Estás muerto Mi bro Baila No Mi bro Bueno La ventaja Es que nosotros Podemos rotar Durante El tiempo Muerto Solamente vamos a perder Un minion Necesitamos rotar A ver si podemos sacar algo Aquí ¿Qué va a pasar? La wave se empujaba Para nosotros Vamos a intentar Frishearla Uy mentiras Frishearla Con este top lane Me van a ganar Me van a ganar Es de pusharla Y moverme Hacia arriba Ok La killana Me intentó Hacer un all-in No Murió Antes Bueno El Zaylas Va a estar Ahora por arriba Así que nos posicionamos Hacia la parte Inferior Del mapa Siempre En un trade Vamos a intentar Colocar primero La Ok ¿A quién le va a pegar Este bro Dios mío ¿Por qué? Todo mal Yo fui al bike Para eso me flasheé ¿Por qué no me flasheó antes? Dios mío Perdí Toda la Perdí Dos waves Ahí Bueno Al menos La va a llevar Este bro De momento La partida Empieza Terriblemente Para todas Las líneas Top lane Muere Medio jungla Morimos Bot lane Muere Empezamos muy mal Esta partida Vamos a ver Si sale alguna play Para poder remontar Ya estamos en modo Buscar el comeback En este punto de la partida Nos toca buscar el comeback Lo único bueno De todos los cambios Que han hecho Del juego Es que ahora Hay forma de remontar Más fácil Por el tema De los shootdown Pero uy no Que buena Va a tener que jugar Defensivo Este matchup Ahora Con la desventaja Que tengo Él tiene Literalmente Casi el ítem Ya completo Tiene muchísimo Daño Ya casi Tiene mítico Hasta que tenga El puñal cerrado Y dos espadas Es ya Básicamente Tener su mítico No Están muertos ¿Por qué ese dragón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Drake Forzar? ¿Por qué forzar Un Drake? No entiendo Tenemos dos líneas Perdedoras ¿Por qué forzar Un dragón? Lo intentamos Lo intentamos No tiene más mana No tiene más mana No tiene más mana No tiene más mana Hostia lo que se cura No, no puede hacer más Aparte que fallé La habilidad Nos saca A medio nivel La Killian ahorita Y nos sacó Un montón Yo creo que ya vine Con mítico Vamos parados En farmeo Con el medio Pero me saca Oro y experiencia Vamos por esta wave Que es la pre-canon Y nos vaciamos Uf Bueno Quillana Quillana ya tiene mítico Quillana ya tiene mítico Y yo no tengo nada Hermoso Hermoso esto Tiene mítico Y botas Bueno A mí me falta Dos mil cien de oro Para mi mítico Brutal Tengo mía Quillana Mía Quillana Creo que no voy a adelantar Por más que la Quillana no esté No me puedo adelantar Ajá Porque capaz que sale Sale De las sombras Y me viene con el Siler Y me matan Váyanse 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 Baja Quillana Baja Quillana Vas con ulti Vas con R Vas con todo Vas con mítico Vas con todo No Necesito mucho oro todavía Hola Laura Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida Por lo tanto da mucho oro para tener el mítico Pero bueno, tenemos mínimamente algo de daño Uy, los quieren diga, los quieren diga, los quieren diga Mentira, me quieren matar a Jami Pana, qué fastidio, qué difícil jugar contra esos dos Dios Ok, gastó la ulti Uy, le hice un muy buen trade Me parece que no sé dónde está el Scylla, está por arriba Ah, Dios mío Está murido otra vez este, brother Ay, ¿por qué el Flash? No era necesario ese Flash Pero bueno, igual yo no sé los pingüientes ¿Cómo iba a saber el que yo iba a tirar mi ulti ahí? Me falta todavía Mil de oro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No me da que sea, va a morir ejecutado Está frío Uy, que partida de mierda Hola, hoy fue el stream más temprano Si, hoy estamos más tempranito Con las nueve y media Y el Cho'Gath se va a hacer full AP No tenemos tanque, traducción Contra dos asesinos Tiré mi ulti en top lane Para que este bicho flasheara Y no la tuve aquí en medio Ni la tuve para en bot ¿Por qué nadie juega tanques Si es meta de tanques? Dios mío, Dios mío Tenemos una H y un Cho'Gath de mierda Bueno, voy a ver si puedo sacar al menos la asistencia En él, no se pudo No se pudo la asistencia ¡Ah! ¡Para! ¡Sí! ¡End Robot! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto duramos en esa pelea? ¿Cuánto? Díganme ¿Cuánto? ¿Dos minutos? ¿Minuto y medio? ¡Ese tipo no hizo nada! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada, bro! Se me olvida que hoy es sábado O sábado, no he recomendado jugar Esa era una de mis reglas antes Yo cuando estaba en Retador no jugaba los fines de semana Ni sábados ni domingos O sea, si jugaba, jugaba en una cuenta lo vuelo En High Yellow no jugaba Ni en Diamante, ni en Master, ni en ninguna liga superior ¿Por qué? Porque salen estos simios de mierda Man, tenía el Flash ¿En serio que tenía Flash? Tenían todo, weón Sábados y domingos no es buena idea jugar Dale una H soporte que no hace nada Y bueno Meta de tanque, Chogat full AP Ya tengo un Mítico Después de que Quillana ya tiene casi dos ítems ¿Cómo puedo cargar esta partida? ¿Cómo podemos dar vuelta a este juego? ¿Cómo podríamos cargar esta partida? No podemos pushar bots porque está el Scylla y Scylla nos va a matar Hay Dragon Al M20 Hay jungla aquí Está el Scylla en un Chudan de casi un K No puedo cargar esta partida ¿Cómo podemos darle vuelta a esto? ¿Cómo podemos darle vuelta a esto? ¿Cómo podemos darle vuelta a esto? Este dragón no creo que lo podemos pelear Ok, muy buen error Vale, le cazamos a uno ahí ¿Por qué se quedaron a pelear? ¿Por qué se quedaron? Matamos a uno Vámonos Hay que pushar Escalar Dios Qué bien, mira ahora Estos barones, estos barones, estos barones Pinguele a alguien que por favor Venga varón, que esto es varón Bien, 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 bien Pero vengan a varón, por favor Esto es varón, es varón free Conviene sacar esas Nos conviene sacar Estas cosas Creo que aconsejamos Con los errores que están cometiendo ellos Jugamos Jugamos con vaciar, pero no, no quisieron en verdad Para no nos vayan a dar a responder ellos Con el varón Efectivamente Muy bien, perdimos el varón Muy bien Bien pensado, Woody Bueno, ya, yo me rindo esta partida Teníamos varón free Pero mejor matar a Zona Ok Varón estaba gratis Matamos al Mataron, mataron Yo no participé Mataron al Zayla Mataron a Kiyana Sí, con esta Che, mierda Sos J года J.J.D. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver que más pique a esta gente Tenemos Bardo Jacks Un Aurelion Sol Un Aurelion Sol Este match up no lo he probado Vamos a probarlo a ver que tal Aurelion Sol Aurelion Sol Tienen una Vamos a ver que 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 vamos a ver Escuchen muy bien Si gano esta partida Todos los que están Viendo el directo Deben reaccionar y compartir Y si la pierdo Hago un sorteo con todos los que estén viendo En el chat De Cofre Mayar Hoy nos aparece Que es que estamos jugando con el G Y es que el G acaso nos ha tocado muchas veces Entonces los que van a participar Ojo a esto Los que van a participar de esta dinámica Bien sea que gane o que pierde Deben comentar ya mismo Notify en el chat Todos El que no comente No participa Ya saben Es una dinámica Para todos los que estén viendo el directo Y quieran participar Yo no estoy obligando a nadie Así que todos Todos los que comenten Notify Son los que van a quedar en el historial Y van a ser los que vayan a participar Mira Y son los que van a participar Listo Entonces pueden que de los 22 Que de los 19 Participen 10 Participen 15 Participen 5 Participen 8 Entonces ya saben Todos 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 Ahí comentando Ahí comentando Comentando Y escribiendo Notify Escribanlo bien Notify para participar Del sorteo Ya saben Si yo gano Todos deben compartir Y reaccionar Todos Pero si yo pierdo Entre todos los que hayan escrito Notify Hago un sorteo De la caja Más llave Listo Así va el trato En este momento Está participando Carlos Está participando Lu Está participando Harold Está participando Ojo Si hay 1 2 3 4 5 Participantes En este momento Listo Depende de ustedes Chicos Cuantos son los que van a participar Sebastián También está participando Recuerden que tienen que escribir Bien el Notify Bueno Muy bien Muy bien Mal Mal No me han tirado bien Se están dando Pero Duísimos En Bodle ¿Ah? Estadaron fue Pero Encendidísimo Ya saben Si esta dinámica Ojo a esto Si esta dinámica Sale bien O sea Si esta dinámica Tiene Buen recibimiento Por parte de los que están Menos directo Hacemos Otra dinámica De las mismas Listo Así que Básicamente Depende Netamente De ustedes No Quiero aquí Saludos Para Pedro David Para Sebas Naranjo Para Giovanni Paez Bueno Saludos Para Juan Pablo Saludos También Creo que con un combo Malo Podría matar Que francamente No me quiero arriesgar A la Kindred No Aquí No me quiero arriesgar A que la Kindred Aparezca Salvajemente Me mata Quería que el man Se comiera El baiteo Man ¿Qué hace? Alguien me dice ¿Qué es lo que está Haciendo Para que me empudra La wey No Solo las ovejas Necesitan un líder No 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 Yo no quiero Pelear Eso Está solo Chao Vas Mute Bueno Completamente mute Tío Trabajan Hasta desfallecer Sirviéndole a un rey Que jamás conocerán Debo enseñarles Que hay más en la ciudad O sea No No le encuentro Sentido A que el G Quiera pelear Tres Versus Dos Y yo no tengo Mana El Jax No se movió Si el Jax No se movió Pues Paila Para atrás Eso perdió Fue experiencia Oro y tiempo De vaqueo Si yo me quedaba Nos moríamos los dos Así de simple Estaba la cosa La tradición Es el bastón De los ilusos Empudar esta wave Que me quedo Man Ah mira El que hace esta ulti Como chévere Como interesante La ulti Hoy no Tinderva nivel 6 Nivel 5 Creo que me la puedo Solo killar Sacrificar una wave No pero igual No llego Voy muy lento Caminando muy lento Cuando conoces La verdad No puedes quedarte En la mentira Perdí el canon Que no entiendo A que juega El Jib En serio Se lo juro A que juega El Jib Ana A que juega A este Jib A que juega A que juega A alguien que me diga A que juega A este imbécil Sus cadenas Ahora son mis armas Yo los protegeré A todos Seré el monstruo Que ellos creen que soy Parse Muten allí Ignorenlo No existen Solo trollean Va 2-0-2 La Kindred Por causa Del Jib Como se le ocurre Hacer un dragón Cuando Body y medio No tienen presión La Bodlin Baquea Debo enseñarles Que hay más En la vida Estoy sembrando Las semillas De la rebelión No te detengas No te detengas Bueno O sea Escuele el alto Pero no el agarró Dios mío Este J es un estúpido Y ahora se murió Arriba 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 Ay dios mio ¿Qué es? ¿Estos saqueando? Hay que arrancar a toda marcha Y con cadencia letal Muy bien Muy bien Muy bien No sale nada Es como si ninguna partida estuviera clarita El conflicto trae la verdad Con el tiempo La magia asciende Que comience la cogeria El orden verdadero Nacerá de los escombros Ay vaya el bicho Ay vaya el bicho Se acabo Asesinato doble enemigo Las estrellas lloran por ti El revestimiento de poderes Pilas Estamos apostando aquí billete Muy bien bardo Vienes a quitarme la fucking placa Excelente Muy bien Muy bien Hijo de puta Hora de romper la corteza de la aristocracia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cerca del De la botica Será que? Vamos a esperar los 20 de oro WTF que es el será de acá? Bueno vamos 1-1 en dragones Leraldo lo hicieron ellos La Martin Magiani Bienvenido mi bro ¿Qué estás? Somos nivel 11 No tobre no lo veo para dedicar eh Los fríos e inertes Dale cagón Andate Dale cagón Sos un cagón La de negar ese canal Jaja Sos un cagón Jaja Sos un cagón No, yo allá no me meto El equipo ha derribado una torreta En cada demasiado hay un rey Mmm Hum No es que tal Libera su mente no significa No osなく Os��es Guariz El equipo que tiene una lord De la�emática No, como rueda Ese El equipo ha derribado un gran ¿Solo son fuertes? Pensemos que lo son. LR alba 5-1. Ay, que tuve. Hay uno que hice. Un pastor sin rebaño no es más que un tonto con un palo. Uf, llegó hasta la casa el perro. Yo en la cárcel. Antes estaba encerrado, pero no era. Qué mala jugada. Tiene el perro. Bueno, vayan preparándose para el sorteo. Meta de tanques no tenemos un solo tanque. Todos tienen flash. ¡Chimba! Todos tienen flash. Chimba! 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 No puedes creerlo No volveré a los calabozos ¿Te crees mejor que yo? No 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 la rankers Mientras más azul sea la sangre Más dulcemente será Ah, ahora no hay que salir A plasher Andaron para el rincón Mientras más azul sea la sangre 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 Mientras más luz sea la sangre Que alguien coja este dragón de mierda Ah, me llevaron Ayuda Me volví a meter ¿Qué hice? Vamos, Jikarrea, juega tu chingada madre No, pana, ¿qué es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan asqueroso? Bueno, yo defiendo Ulti de morda ¿A quién me llevo? ¿Me llevo al Erreal o me llevo al Zerath? No, la base, bro Vamos, Jikarrea Yo siempre confío en ti Nada, no es cierto No, me faltan Dos mil de oro Mil quinientos Quinientos y de ahí Nashor para ellos O sea, con el Nashor no se terminen Voy a colocarme en ping Para ver qué onda Me va a caer la de remorda Me acabo y no Pude llevar a nadie Me estaban viendo De razón No, nos toca defender la base Voy a dejarlo No soy ningún taedor Soy la verdadera de Marcia Y nos vinieron todos los males juntos Y le sale también ancestral Digo, alma Me preocupa No sé cómo la vamos a aguantar Ahorita de esa entrada Que nos van a hacer No, ya, mure Ya me murió todo el team Sine a Hellu One Chotea a usted, güey Ay, ay, no Por nueve G Y yo, güey Bueno, se viene el sorteo Ahora sí Todos los que reaccionaron Y compartieron ¿Dónde están? Voy a hacer sorteo Entre los que Entre los que comentaron En el Notify A ver, fue Camilo Camilo Juan Pablo Sebastián Carlos Lu Harold José Ok, fueron siete Listo Vamos a hacer el sorteo Entre los siete Que escribieron en el Notify Vale, parces Si están Ok, chau Por nueve G Gente Gwp ¿Listos? Bueno ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? Vamos a hacerlo Por sorteados Vamos a hacerlo Por sorteados Listo Uy, esperen Que aquí esta cámara Está re grande A ver Sorteado Formato simple ¿Se buggeó esto? Ah no, ya están Bueno ¿Dónde están? Camilo Camilo Castrillón El otro fue Juan Pablo León El otro fue Seban Naranjo El otro fue Carlos CR Luandi Harold Valencia Y José Ángel Dos, cuatro, seis, siete Si fueron siete Listo Vamos a Número de premios Vamos a poner Un solo ganador A ver Atentos a ver Quien se lo gana Se lo ganó Harold Valencia Harold está en el chat Harold 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 estás Harold Bueno gente ¿Quieren jugar flex? No tengo ganas de jugar Más solo que yo ¿Quién es para la flex? Oye Jala flex Dale Y jala para las flex Bueno Harold Está en el chat Estoy esperando que Harold Responda ¿Qué dice el chat? Esperamos a que llegue O lo sorteamos De nuevo Chat No está Harold ¿Qué hacemos? Ya perdió Dice no está No está No está No está Dice Otra vez No está Again Dice el refichete Ay Le fiché ¿Qué más parce? ¿Todo bien o qué? Es un sorteo Que Dice hace como una hora De una Pero puede participar En el siguiente Este sorteo Ya Ya está Dice Porfirio Es que no estabas Era para los que estaban Pero voy a hacer otro Tranquilos Tranquilos Voy a hacer otro Voy a hacer otro Donde pueden participar Camilo Castrillón Está en el chat Camilo Castrillón Está en el chat No Bueno Se sortea De nuevo Mentiras Ganó Camilo Listo Ganó Camilo Está Camilo Está Camilo ¿Quieren que hagamos otro? ¿Hacemos otro sorteo? Camilo Pásame su nick Para agregarlo Y en 24 horas Me envió un mensaje Y le envió el premio Hombre ¿Quieren otro sorteo? Respóndanme Respóndanme ¿Quieren otro sorteo? ¿Quieren otro sorteo? Pásame tu nick Camilo Sueño americano Ok Vamos a hacer otra apuesta El lema del nick Bueno Vamos a divertirnos ¿Quién me presta Una cuenta Al abuelo? Rápido Chat ¿Quién me presta Una cuenta Al abuelo? Vamos a hacer algo divertido ¿Quién me? ¿Quién? Ah Ya sé Pifio Le voy a pedir el favor A Pifio En esa cuenta Tienes Tanques Eso Préstamela Préstamela Mándamela al interno Gente Pónle cuidado Préstame mucha intención Vamos a hacer divertido El stream Voy a apagar Voy a volver a aprender Y estoy viendo Que nadie quiere jugar tanques Así que voy a jugar Tanques Y voy a buscar Cuál es el tanque Que tiene más vida ¿Listo? Vamos a hacerlo divertido Pero entonces vamos a jugarlo En lo vuelo ¿Verdad? Para que sea divertido O sea Préstame una cuenta Mándenme una cuenta Una cuenta que tenga Todos los tops Porfa Mándenmela Al interno Voy a acabar el directo Y ya Prendo de nuevo